Esto sí que es eficiencia, no lleva ni 15 días en circulación y ya falsificaron el nuevo billete de 5.000 pesos. No es increíble, un taxista de Puente Alto fue el primer afectado en hacer la denuncia, pero se demoró dos días en darse cuenta del engaño y es por lo poco conocido del billete y que favorece por ahora a los estafadores. Juan Carlos Araya con todos los detalles. El 24 de septiembre el nuevo billete de 5.000 pesos fue puesto en circulación. El ejemplar, con una figura de Gabriela y el antúma pucha en papel polímero, fue presentado con renovadas medidas de seguridad. Pero la destreza electual no se hizo esperar. Un taxista el pasado sábado recibió este billete falsificado, convirtiéndose en el primer estafado. Fue engañado a las 2 de la mañana por un hombre que lo abordó en el hospital Padre Hurtado de San Ramón. Usted lo puede ver, usted lo ha venido en su mano, o sea, es una réplica que de noche no le va a tener ninguna falla, o sea, de noche pasa. Solo este lunes una hija del matrimonio se percató del engaño, cuando fue a pagar las cuentas. Ella lo fue a ver y se extrañó que con la uña bella pasó a llevar la Gabriela y empezó a salir tinta, blanca, y era corrector. La Gabriela tiene marcada con corrector. Ustedes ponen las calcetas, pero no me den billetes falsos. En esta feria libre de Puente Alto, los comerciantes aseguraron que el fin de semana pasado, varios jóvenes andaban comprando con billetes de 5.000 falsos. No me venían a comprar, pero al momento que yo iba a cambiar de billete me dijeron, no, no vamos a llegar, se fueron con el billete porque andaban con más de esto. ¿Qué le parece que ya son... No lo conozco este billete, no lo conozco, ahora lo vengo a conocer porque lo comparamos con otro billete. No lo quise recibir porque no estoy segura cuál es el billete de verdadero y el falso. Este billete falso es milimétricamente más pequeño que el original. La ventana transparente donde aparece la poetisa fue hecha con corrector, y el antú, signo de origen mapuche en el caso del billete falso, no brilla. Una prueba de fuego es que un billete verdadero, al arrugarlo, vuelve a su forma original, lo que no sucede con el falso. El primer evento que se relaciona con la incorporación de un billete falsificado, que según lo que tú me muestras es un billete de papel, no de plástico. Frente a este primer caso de falsificación de los nuevos billetes de 5.000 pesos, el Banco Central insistió en tres aspectos que distinguen al billete original. En primer lugar la ventana compleja. Esta es una ventana que al mirarla a trasluz van a ver un retrato de Gabriela Mistral. Segundo elemento fundamental, tenemos el símbolo antú, en el otro extremo del billete que cambia de color, de un color rosado a un color amarillo. Y un tercer elemento muy importante tiene que ver con la figura de un número 5.000 que está en esta zona, que al mirarlo a trasluz se completa. Iván Montoya llamó a la ciudadanía a interiorizarse las características del nuevo billete de 5.000 pesos siguiendo la campaña informativa desplegada por el Banco Central en los medios de comunicación